Bueno, sencillo, andamos en un cierre con un sol que nos tira un 45 grados a la sombra, 50 en este momento, sensación térmica parecida. Es un cruce, el noveno cruce de los Andes, donde hay muchas mujeres. Carlita, tendrías que venir alguna vez, protagonistas, tenemos a nuestra querida Rumana, ¿cómo es? Oana. Oana. Revista El Federal. Revista El Federal, gracias chicas. Ya lo hiciste en el 2009, genial. Genial, sí. Yo te podría contar una aventura, te podría contar que es una experiencia, pero es en la soledad de los Andes, a 4.800 metros de altura, donde entendés la idea de patria que generó San Martín y que hoy tan en boga está con la Unión de América. Y te digo algo más, Edgardo Mendoza, el historiador sanjuanino que cruzó seis veces los Andes, hizo un libro y hablando de las mujeres, demuestra que en la gobernación de Cuyo, San Martiniana, cuando se fueron los hombres a luchar, las mujeres mantuvieron el registro productivo de toda esa provincia. Y ese fueguito que tiene la mujer en el hogar lo tuvieron en toda una provincia cuando se fueron. Y Oana, que es directora de cine, rumana, y está terminando un film que tiene que ver con esto. Sí, la película se llama Rienda de Libertad. Yo hice el cruce el año pasado, la primera vez, que bueno, ahí empezamos la filmación y ahora estoy para hacerlo de la segunda vez para terminar la película, justamente. Que la idea es estrenar la película en Rumania, obviamente, y en San Juan, y hacer un poco un velazo entre San Juan y la provincia de Mures, de donde soy yo, para que se conozca un poco la historia de San Martín, qué fue San Martín y qué fue lo que hizo, y darle un poco de sentido a la libertad, ¿no? No parece, rumana, habla castellano mejor que yo. Pepe, vení, nos estamos yendo. Chicos, mañana, gracias, de verdad, a los tres, mañana vamos a estar con la previa a la subida. Armado de bolso, back, cómo se arman los equipos, y gracias como siempre, gracias a todos. No, gracias a ustedes, y quería agradecer porque tengo el mismo equipo que me dieron en la TV pública. La carpa, la bolsa de dormir, todo eso. ¿El mismo equipo? El mismo equipo, juego con el 8, tengo suñé. ¿Sos de volante suelto? Sí, y a la provincia de Nuevo por haberme invitado. Gracias, San Juan, gracias, chicos, allá en la televisión pública. Mañana nos vemos con la previa a la salida. Hay un poco de ansiedad, pero vale la pena. Gracias, gracias, Pepe, gracias, chicas, gracias, Martín.